Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y hoy traigo un tutorial bastante interesante que va del modelado y de algunas herramientas que quizás a lo mejor no conozcas y que puedes utilizar para poder llegar más lejos. Entonces, vamos a trabajar la escultura digital de una manera muy sencilla para que te sea fácil y además vamos a aprovecharnos de herramientas de la escultura digital para hacer el modelado tradicional, por si te puede interesar. Voy a intentar unir los dos artes y explicar que en la escultura digital, si conoces el hard surface o haces caras duras y has hecho piezas y ya sabes cómo funciona generar geometría desde aquí, desde lo que es el layout o todo el modeling, pues te va a resultar mucho más fácil la escultura digital. Y pon en los comentarios qué te parece a ti la escultura digital para saber hasta qué punto tocas la escultura digital. En este tutorial no te voy a enseñar cómo funcionan los pinceles porque hay tutoriales buenísimos que te enseñan cómo funcionan los pinceles y las herramientas de Blender para el modelado. Lo que vamos a hacer es una mano, lo puedes guardar como asset y esa mano la puedes modificar como tú quieras. Voy a empezar con mayúsculas A y voy a generar un cubo. Este cubo lo voy a decir con la S y la X y le voy a dar una profundidad que me interese. Y en este caso la S y la Y también de esta manera. Se me queda más o menos de esta manera, ¿no? A ver, la S y la Y. Vale, lo que vamos a hacer es la primera parte de arriba. La S, voy un poquito más y la Y. Vamos a seguir trabajando este dedo, la parte inferior. Se puede hacer de dos maneras. Yo puedo fabricar las falanges de los dedos a través de lo que es subdivisiones, pero se complican. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla para que tú lo puedas trabajar. Vamos a hacer la parte de abajo, la falange inferior. Vamos a cogerle, decirle la S, por ejemplo. Voy a coger con el modificador de subdivisiones, la voy a poner en dos. Vamos a hacerlo un poquito más cartoons, ¿vale? Y así, poco a poco, podrás hacer cualquier tipo de mano que te interese, en realidad. Porque es siempre el mismo sistema. Control, voy a decirle Control-R para hacer los loops que conlleva. Y Control-V para estirarlo hacia arriba, de esta manera. Y lo voy a hacer cuadrado. Es decir, si esta es la parte frontal, le voy a decir Control-R, Control-V. De esta manera. Y quizá le voy a decir Control-R aquí otra vez. Y para ya empezar a trabajar la parte esta que tengo en el centro. Control-R. También lo puedo hacer con, en realidad, mayúsculas A. Lo puedo hacer con el latís, ¿vale? También si quieres, para darle forma. Bien, vamos a ver cómo se está quedando. De esta manera. Vamos a hacerlo un poquito hacia acá. Un poco de Turiterio. Sí que tiene, esto tiene que tener una curvatura, ¿vale? Para que tenga esa sensación, ¿no? Vamos a hacer una opción. Voy a quitar este loop, este loop. X, disolveré. Y vuelvo a ponérselos otra vez. Y ya se me adapta la forma. Vean que se me adapta la forma perfectamente. Al igual que este, si quiero. X, disolveré. Y vuelvo otra vez a darle. Y ya se me adapta a la forma esta que he creado. Igual que este. Lo quito. X. Disolver. Y control-R. Y lo vuelvo a hacer. Bien, si en este caso. Lo bueno, puedes decir, ¿no? Está muy cuadriculado. Bien, cuando lo vayamos a pasar a escultura digital. Estos bordes los podemos desgastar. ¿Por qué lo hago cuadrado? Y eso es interesante tenerlo en cuenta. Y saber cómo funcionan las dos herramientas. El suavizado de la escultura digital es increíble. Y puedes calcular el suavizado que le dejas a las esquinas. Entonces, ¿qué es lo más interesante? Dejar las esquinas más marcadas. De cualquier trabajo que hagas. Dejas las esquinas más marcadas. ¿Para qué? Para tener varias opciones dentro del modelo. Por ejemplo, imagínate que tú quieres que esta mano sea cuadrada. Y lo metes en la escultura digital. Lo trabajas un poco y sigue siendo cuadrada. Le das un poquito de suavizado. Y se queda más redondeado. Es muy fácil hacer el suavizado en la escultura digital. En este caso, lo que voy a hacer es, como es la falange de abajo. La parte de abajo. Ahí depende de estas manos. Hay algunas que la falange central las pone más pequeñas. Yo lo voy a hacer las tres iguales. Que tampoco va a influir en nada. Pero sí es verdad que vamos a coger medidas bases para hacer una mano para que te quede bien. Y lo que voy a hacer es que ahora, con este en el lateral. Control D. Voy a ir hacia arriba. Pero en este caso, le voy a dar una rotación. De esta manera. Para que se me quede mejor. Y la voy a poner aquí. Incluso lo puedo bajar un poco si quiero. Si me apetece. En este caso, estamos viendo que el amor está un poco largo. Pues lo que hacemos es la S y la Z. Y lo trabajamos un poquito así. Ahora vamos a hacer la parte superior. Podemos hacerla del mismo tamaño o un poquito más pequeña. En este caso, vamos a hacerla del mismo tamaño. A ver qué ocurre. Y la tenemos que modificar. Control D. Y se me ocurre también, otra vez, darle otra rotación pequeña. Y volverla a poner en esta parte de aquí. ¿Vale? Sí. Entonces ya tenemos esa falange realizada. Incluso, ¿sabe lo que puedo hacer? Voy a quitar esto. X. Disolver E. Vamos a ver. Esto de aquí también. Vamos a quitarle. Esto creo que. Puede ser más interesante si lo quitamos. Vamos a hacer este también. X. A ver cómo queda. Bien. Vamos a bajar esto un poco. Para ubicarlo. Este sí es verdad que me faltó aquí abajo ponerle más cuadrado. Y, bueno. Sigue siendo recto. Y aquí, control R. Y ponemos esto aquí. Ya tenemos esta mano. Ahora hay que trabajar la parte superior de este dedo. Es decir, yo lo que voy a hacer ahora es. Control R a lo mejor aquí. Y vamos a quitarle la parte superior a esta parte. Porque si me interesa con la X y solver X. Me interesa que esto sea más redondeado. Vale. Ahí lo tengo. Y sí es verdad que vamos a bajarle esto un poco. Porque el dedo de la parte superior tiene un poco hundido esto. Aparte de aquí. Vale. Bajamos un poco así. De esta manera. Y si quieres en esta parte también central. Puedes hacerlo pero muy, muy pequeño. Vale. Aquí en esta parte va muy pequeñito. Muy poco. Vale. Muy poco. Tenemos esta parte ya realizada. Y vean que ya tiene esa pinta. Bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer. No se preocupen por el tema de la... Ya digo. Por el tema de la cara dura aquí en esta parte. A ver. Aquí vamos a rotar un poquito. Y aquí vamos a bajarlo. Vas ubicándolo más o menos como te interesa. Ahora ven que aquí me queda una parte abierta. Vamos a trabajarlas con lo que es las esferas. Mayúsculas A y me voy a una esfera. Y le doy... La ubico en el sitio donde yo quiero. Vamos a darle. Colocarla en este punto. Vamos a decirle la S. Para que me dé ese toque. Vale. Vamos a ver. Quiero que se quede centrado. Y lo que sí me interesa es que con la S y la X sea exacto. No me... Intente que no me quepa... Que no me entre aquí, ¿no? Incluso para... Ya digo. Como es una mano y puede ser 20... Hay 20 millones de formas de hacer una mano. Yo la hago de esta manera. Vale. Que sobresalga siempre un poquito. Entonces ahora... Puedo utilizar las piezas que ya he cogido. Control-D. Para... Seguir haciendo las partes que lleva abajo, ¿no? Voy a generar con el 1. Control-D. Y voy a hacer aquí abajo. Esta tiene que ser un poquito más grande. Lo hago para... Cuando voy a meter esta mano... O introducir esta mano... Dentro de... De lo que es la escultura digital. Me identifique dónde está... En lo que es... Los nudillos, ¿no? En realidad de la mano. Vamos a seleccionarlas todas. Vamos a decirle... W. Esa es Mood. Loizado. Y vámonos a donde pone... Escultura digital. Y sin salirme de aquí... Hay una herramienta interesante... Que me imagino que muchos conocen aquí... En esta parte de... Que estamos aquí. Podemos trabajar este dedo... Como nosotros queramos, ¿no? Sí es verdad que tienes que seleccionar... La parte en la que quieres trabajar... Y... Darle un poquito hacia abajo. Como esto no me interesa con la F... Podemos hacer que sea un poco más grande... Para poder tener un poquito de más... Más de control sobre esto, ¿no? Vamos a poner el 1... Y vamos a estirarlo desde aquí. Con mucho cuidado. Y ahora voy a poner el 3... Y voy a hacerle, pues... Un poco la forma... Que me interesa de este nudillo, ¿no? Para que se sobresalga por aquí. Esta es la parte de abajo que no se va a ver. De hecho, ni la vamos a... A trabajar mucho. Y... Aquí, en esta parte... Puedes trabajar... Lo que te interese. Si esto te quieres que sea más chico... Lo puedes dar un poquito más. Acá, por ejemplo. Y puedes trabajarlo, ¿no? Bien. En este punto, yo lo que haría... Si necesitas hacer manos... O quieres hacer la mano una vez sola... Para mil personajes... Y poder reutilizarla... Yo cogería ya... Toda esta hilera de huesos... Que tenemos por aquí... Y la pondría en un asset manager... Para poder utilizarlo... O un... Como asset... O en el futuro... Por si quisieras hacer nuevos personajes... Para tener ya... Esta hilera creada, ¿no? Porque una vez que la pasas a la escultura digital... Y la trabajas ya en... En la escultura digital... Ya no hay marcha atrás. O si hay, pero... De otras maneras. Ya les voy explicando. Y con mayúsculas A... Voy a decir... MES... Voy a ir a... Me voy a decir que me la ponga en la parte... En la vista... Lo que voy a hacer es que voy a empezar por el dedo medio. El dedo medio en la mano... Para... La mano que vamos a hacer ahora mismo... Lo que vamos a hacer es que... Control... Vamos a poner un control R aquí... Y vamos a llevarlo un poco hacia acá... Y la mano lo que vamos a... Tiene que hacer es una forma... De esta forma tiene que hacer, ¿no? ¿Vale? Pero esta parte es más alta... El meñique es más pequeño... Y el índice... Pues está más alto, ¿no? Vamos a hacerlo desde el central... Vamos a darle un poquito así... Y... Vamos a... Subirlo... Un poco... Y si quieres... Empiezas a hacer un control R aquí... Para darle un poquito más de juego a esta mano, ¿no? Para trabajar esto un poco, si tú quieres. Lo siguiente que vamos a hacer es que el dedo... El dedo gordo va a ir por aquí... ¿Vale? Y... Esta mano... Aquí estaba el meñique... Vamos a hacerlo un poquito más grande... Y vamos a coger esta esquina... Y la vamos a colocar... En su sitio, como si fuera a ir aquí... Bien... Lo que me indica es el dedo medio... Me dice que... Vamos a hacerlo... Dice que... Tiene que ser... Que llegue de arriba... De esta manera más o menos... Supongamos que está recto... Llegará aquí más o menos... Y... Eh... Me tiene que llegar... Que el dedo mida... Este dedo mida casi la misma... Eh... Porción que la mano... En este caso... Lo tenemos así... Sí... Más o menos... Mide igual... Más o menos... Eh... Desde aquí hasta aquí... Tiene que medir más o menos... La distancia que tiene este dedo, ¿no? Vale... Voy a... Hacerlo... A colocarlo... ¿Qué más me interesa? Eh... Sabemos que... La parte del dedo... Sería recto por aquí... Y saldría el dedo gordo por aquí... Y... Eh... Esta parte por aquí... Es como más... Eh... Remetida, ¿no? Por decirlo así... Aquí... Vamos a hacerle un... Control R... Aquí arriba para... Para... Eh... Trabajar un poquito así... Porque hace esto... Y después aquí... Control R... Ya... Eh... Trabaja esta parte aquí, ¿no? Sí... Trabaja así... Lo redondeado y se remete y vuelve otra vez... Y aquí está el dedo... Pues el meñique... Vamos a hacerle una instrucción... Y la... Otra de las cosas que también es importante en las manos... Es que... Eh... La parte... Vamos a hacerle A... La parte de aquí es más fina... Es más... Eh... Más estrecha, por decirlo así... Y la parte de aquí atrás es más gruesa... Para eso... Vamos a cogerle con la B... La S y la X en este caso... Y la Y en este caso... Y... Vamos a hacerlo un poco más grueso... ¿Vale? Al igual que aquí... Estas todas estas también... Vamos a hacerlas un poco más gruesas... ¿Vale? Vamos a hacerlas un poco más grueso... A ver... La S y la Y en este caso... Para que tenga esa forma... ¿Vale? Bien... Aquí en esta parte central... Eh... Se remete un poco... Es decir que esto... Vamos a hacerlo un poco así ya... Aprovecharlo... Y... Un poquito hacia arriba... ¿Vale? Igual que estas dos... Un poquito así... Para que el dedo gordo... Entre y llegue por aquí... Bien... Más o menos tenemos esta parte... Vámonos ahora... A ver como se... Se nos está quedando nuestra mano... Y... Eh... Lógicamente... Eh... Esto tiene que estar recto... Es decir... En este caso... Lo que voy a hacer es que... Voy a subir todo esto... Para que esté recto... Tiene que tener esta forma... Un poco... Y... Al igual que toda esta parte de aquí... El centro... Que tenga esta forma... Y esto aprovecho también para hacerlo... Para que... Mi mano tenga esta forma... ¿Vale? Y más o menos... Vamos... Eh... Trabajando esas... Esas partes... Bien... Ahora lo siguiente... Vamos a darle unas subdivisiones... Para que se quede mejor... Ponerle dos... Y... Eh... Vamos ubicándolo... Otra vez... Para que se nos quede... De la manera que... Nosotros necesitamos que se nos quede... Incluso podemos... Trabajarlo con un control R... Para que... Me cubra un poquito más de la mano... Ya digo... Esto por después podemos... Eh... Con lo que es la cultura digital... La podemos trabajar... Y... Tenemos esta mano así... De esta manera... Uy doble... Eh... Vamos a solizarlo... Ahora vamos a coger... Y vamos a hacer... Eh... A ver... Esto está más o menos como me interesa... ¿Vale? Incluso... Podemos trabajarle... Esto un poco hacia arriba... ¿Vale? ¿Para qué? Me trabaja un poco como yo... Yo necesito, ¿no? Todo lo que podemos ir trabajando ahora... Pues... Viene bien porque después... Es mucho más fácil... Eh... Trabajarlo... Voy a guardar... Importante guardar... Porque si no... Te quedas sin el archivo... Si esto fallara... Incluso... Todo esto... Vamos a hacerle ya... Eh... La operación de... Eh... Hacerle un... Unido... Un join... Selecciono todo con control J... Lo uno todo... Y... Desde el lateral... Voy a trabajar un poquito... Para que... Esto se me quede... Pues... Como quiero... En la altura que yo quiero, ¿no? Eh... Vamos a... Generar el siguiente dedo... El índice, por ejemplo... Eh... Simplemente lo que tengo que hacer es control D... Y... Llevarlo hacia el lateral... Eh... Lo interesante de todo esto es que... La parte de unión de los dedos no puede ser picudo... No puede ser así... Debe ser... Eh... De una manera más recta... ¿Vale? Tiene que ser más recta... Vamos a generar... A ver si somos capaces... Y... Eh... La mano va... Haciendo como... Una curvatura... Así... ¿Vale? Esta curvatura... Entonces... Vamos a... Hacerlo... S... Z... Más pequeño... Y con la S también un poquito más fino... Si acaso... Vamos a bajarlo... Colocarlo en el sitio... Y así vamos ajustando... Nuestro... Nuestro... Nuestro dedo... Y en este caso... Lo que voy a hacer es que... Eh... Voy a... Eh... Hacer que el dedo tenga... Con... Eh... Una rotación... Hacia... Esta parte de aquí... Para que sea... Se me adapte... Vean que... Si se me está adaptando... A esta curvatura que tengo yo aquí... Y... Aprovecho para que esto coincida de esta manera... ¿Vale? Tiene que ser de esta manera... En este caso... Vean que esto está... Más recto... Si lo pongo aquí así... No... No sería correcto... Tiene que ser... Separado... ¿Vale? Tenemos estos dos dedos... Vamos así al siguiente... Voy a utilizar este mismo dedo... Eh... Control D... Voy a ponerle... La rotación... Para poder hacerlo... Eh... Este... Efecto... Lo que voy a hacer es que... Esta mano está muy gruesa... Voy a decirle la A... La S... Y la X... Para... Trabajar un poquito mejor... Esta... La mano... Esta parte de la mano... Vamos a ir trabajando ahora... Con la escultura digital... Para que se adapte al dedo... Ahora lo hacemos... Y... Esto un poquito... Hacia atrás... Para que me... Para que me... Trabaja esta parte de aquí... ¿No? Y ahora vamos a hacerle... Eh... El siguiente dedo... Control... D... Seguimos trabajando... Vamos a hacerle... Una rotación... Y... Lo intentamos ubicar... De esta manera... Este le vamos a hacer... Una rotación... Hacia acá... Y vamos a ir adaptándolo... Con la S... Para que... Que sea un dedo... Más pequeño... Siempre respetando... Pues... Lo que les había dicho... Tenemos esta... Mano... Realizada... Y ahora faltaría... Eh... Quizás adaptarla... Para yo adaptar esta mano... A lo que tengo... Y que sea mucho mejor... Lo que voy a hacer... Es que me voy a... Eh... La escultura digital... Con la mano seleccionada... Y me voy a esta herramienta... Eh... Es interesante... Para poder seguir trabajando... Esta mano... Eh... Vamos a cambiarle el... En Maca... Por ejemplo... Y... Eh... Para yo poder... Ir ubicando... Ven que voy... Trabajando... De esta manera... Todo para que se me quede... Pues mejor... ¿No? Todo esto aquí... Lo bajo un poco... Incluso con la F... Lo hago un poquito... Un poquito más pequeño... Para poder... Trabajar estas partes... Que... Quizás no se me han quedado... Del todo bien... Seguir... Adaptando... La mano... ¿No? Decirlo así... Un poco... No hace falta... En realidad... Volverse muy loco... Porque... Tenemos... Eh... Después... Las culturas... O sea... Con las culturas y tal... Podemos solucionar todo esto... ¿No? Los dos dedos... Este dedo... Y este dedo... Están como más... Hacia adentro... Es decir... Eh... Vamos a hacerlo... Desde la... Lateral... Eh... Vamos a darle un poco de inclinación... Rotación... En este caso... La rotación... La Z... A ver... Exacto... Necesito que me dé... Esa rotación... ¿Vale? Tiene esa pequeña rotación... Vamos a volver a ubicarlo... Para que sea mucho más fácil... Lo que vamos a hacer... Es que vamos a seleccionar... Esta parte de aquí... Le vamos a decir la L... Control S... Y... Eh... Salimos... Tabulador... Le damos a objeto... Y le vamos a decir que el... El origen lo voy a colocar... En donde está el cursor 3D... Y ahora es mucho más fácil... Eh... Rotar este dedo... Si yo ahora le digo rotación... Y la X... Puedo rotarlo... Hacia adentro... ¿Vale? Va un poco hacia adentro... O sea... A lo mejor no tanto... Rotación la Z... Eso... Pero si un poco rotado... Hacia adentro va... ¿Vale? Aquí van a ir los nudillos... ¿No? De alguna manera vamos a hacer... Un poquito más para acá... Contrarlo... Bien... Una vez que tenemos ya... La mano... Más o menos gestionada... Como nosotros lo queremos... Falta el dedo... Eh... Gordo... Que podemos utilizarlo... Con estas partes de aquí... Y ya las tenemos... Voy a seleccionar... Este mismo dedo... Me voy a llevar... Esta parte... Con la L... Esta parte con la L... Esta parte con la L... Eh... Voy a decir... Control D... Me lo voy a llevar hacia abajo... Y lo voy a decir la P... Para separar... Tener un dedo diferente... Ahora este va a ser el dedo... Gordo... Gordo... Y vamos a ponerlo... En... Su posición... Vamos a ponerle... Aquí abajo... La parte que conlleva... Este dedo gordo... Que es... Que sería... Eh... La especie de... De almohadilla... Vamos a ponérsela abajo... Rotarlo... Un recto para... Trabajarlo... Mayúsculas A... La V-Sfera... Lo llevo aquí... La S... Y... Eh... Vamos a trabajar... Esta parte... Bien... Esto tiene que estar... Así... Quiere decir que este... Lo tengo que bajar un poco más... ¿Vale? Porque esto tiene que hacer... Esta parte... Esto lo puedo subir un pelín... Esto lo tengo que llevarse abajo... Esto tiene que... Esta parte de aquí... Del dedo gordo... Tiene que llegar por aquí... ¿Mmm? Al igual que esta parte... Tiene que llegar por aquí... Y después lo de abajo... Es decir que si yo cojo esto... Y lo bajo un poco... Que me va a quedar más o menos... A la altura... ¿No? Estamos buscando... Voy a poner... La... Voy a seleccionarlo todo... Y esto... Control J... Para que me deje... Trabajar... Voy a decir... Eh... Subdivisiones... Y lo voy a ir trabajando... Ahora que tengo... El control desde aquí... Vale... El dedo gordo... Eh... Supuestamente... Tiene que tener... Eh... Tiene que estar... Totalmente recto hacia allá... O sea... Tiene que mirar... Hacia aquí... Para eso... Voy a decirle... La rotación... Y la Z... Y voy a ir trabajándolo... Para conseguirlo... ¿Vale? Lo bajo un poco aquí... De esta manera... Y lo voy a abrir un poco... Con rotar... Y... Me llevo al sitio... Incluso... Menos la mejor... La rotación y la Z... Un poquito menos... A ver... Rotación y Z... Vamos a ver cómo está... Esa... Un poquito menos... ¿No? Para que... Vean que... Eh... Se me está... Más o menos... Se me está aproximando... A esta parte de aquí... ¿No? Igual que esto... Que más o menos... Se me... Me llega a esa parte... ¿No? Más o menos... Bien... Eh... Ahora nos falta trabajar un poquito las partes... Que conllevan este... Esta mano... Y... Eh... Nos vamos a... Por ejemplo... A trabajar esta... Esta falange... Para eso me voy aquí... Selecciono este dedo... Me voy a escultura... Y... Empiezo... A... Trabajar... Eh... Esta falange... Como me interesa... ¿No? Trabajar con cuidado... De no... Estropear mucho el dedo... En este caso... Vamos a hacerlo más pequeño... Con la F... Para que... Eh... Solo pueda... Eh... Poder modificar... Solo esta parte... Y yo voy moviendo... Hasta conseguir... Un poco... Lo que estoy buscando... Esta parte de aquí... Esto ya lo modificamos en... La escultura... Fíjate el juego que tenemos con esta herramienta... ¿No? Un poquito utilizado con mayúsculas... Un poquito nada más... Y volvemos a bajarlo... Vale... Esto lo vamos a ir adaptando a nuestro gusto... Y conveniencia... Al igual que todas estas partes de aquí... Ya tenemos un poquito... Lo que es... Eh... Incluso el dedo se me quedó un poco hacia atrás... Vamos a trabajarlo... Realmente... Y... Vamos a buscarlo... Para que se quede un poquito hacia atrás... Hacia acá... Y buscar... Eh... Su lugar... ¿No? Su sitio... Más o menos ahí lo tenemos... Bien... Vamos a hacer la parte esta de aquí... Muy fácilmente... Yo cojo... Me voy a un... A una mayúsculas A... Me voy a un... Una esfera... Le digo la S... Le digo la S... Le digo la S... Y... La X... Para hacerlo de esta manera... Eh... Lo llevo... Al sitio... La S... Y en este caso la Y... La S y la X... Para adaptarlo... Y lo ponemos aquí... Vamos bajándolo... Y... Eh... Tenemos esta parte realizada... Ahora vamos a ajustarla un poquito... Para ajustar lo mismo... Selecciono la parte esta... Me voy a... Escultura digital... Y... Voy a esta herramienta... Vean que se queda esta herramienta así... Esto es porque... No le he aplicado la escala... Al haber hecho escala y no aplicarla... Pues se ve así de esta manera... Me voy a layout... Le digo mayúsculas A... Le digo todas las transformaciones... Y fíjense ahora que... Eh... Me voy a escultura digital... Y ya tengo el círculo perfecto... ¿No? Y lo mismo... Aquí vamos trabajando y adaptando... Esta... Esta forma... Como a mí me interesa... Sería de esta manera así... ¿No? Incluso... Esto lo podemos bajar un poco... Para que... Me adapte a... A lo que yo estoy buscando, ¿no? Voy a dar con las mayúsculas... Para soizado... Que se me adapte un poco la pieza... Vuelvo otra vez... A colocarla en el sitio... Adecuado... Incluso le puedo dar... Un poquito aquí... Otro poquito aquí... Otro poquito aquí... Otro poquito aquí... Para... Eh... Adaptar esa parte, ¿no? Ahora... Nos faltaría... Lo que es... Eh... La parte esta de aquí... Incluso podría coger esta misma pieza... U dobleza de smooth... Voy a coger esta misma pieza... Y la voy a poner aquí... Control-D... Rotar 90... Y... La vuelvo a ubicar aquí... De esta manera... Rotamos un poco... Y la ponemos... Resalga un poco por lo... Por lo menos... Y... Eh... Volvemos a hacer lo mismo... Esta... Esta llega hasta aquí más o menos... Esto llega hasta aquí... Esto tenemos que seguir adaptándolo un poquito... Para que el dedo se quede mejor... Porque está... Extraño... Vale... Incluso el dedo... Este... Me parece que... Lo podemos trabajar un poco... Con la L... Selecciono aquí la L... Y selecciono este de aquí la L... Y lo voy a ubicar un poquito más... Hacia acá... Mejor... ¿No? Bien... Y ahora esto... Lógicamente vamos a tener que... Trabajarlo un poco... Vamos a trabajarlo... Me voy a la escultura digital... Y... Con la F... Lo hago un poco más grande... Y trabajo esto... Para conseguir... Lo que estoy buscando... Con... Sí... Con mayúscula para... Desarrollado... Y vuelvo otra vez a darle... Un poco... Esto con una... Tableta digital se... Enseguida lo haces, ¿no? Lo que más fácil... Y lo vas adaptando un poco... A esta parte... Bien... Y ahora esta parte pues... Lógicamente... Lo mismo... Nos vamos aquí a... Eh... Layout... Selecciono la pieza esta... Y me voy... A... Escultura digital... Le digo un poco de suavizado... Para que se me suavice un poco... Para suavizar un poco la forma... Poder trabajarla mucho mejor... Por estar suavizada... Y ahora... Empiezo a... Llevarla al sitio... Fíjense que es un trabajo de acomodación... ¿No? Un poco de las piezas... En este caso... A lo mejor... Un poco hacia arriba... Está muy... Lateral... Vamos a... Eh... La L... Selecciono esta otra vez... La L... Y selecciono esta otra vez... Y la L... Y... Eh... Voy a rotarlo... Voy a rotarlo... De esta manera... Bien... Esta parte también la podemos modificar... Fíjate que... Que control... Si yo selecciono esta parte de aquí... Yo puedo... Es... Ir a la escultura... Y... Eh... Intentar... Trabajar... Pues... Esta... Esta parte que me interesan... Al igual que esta... Me voy otra vez... A Layout... Presiono este... Y vas trabajando... Lo que te interesa... A la altura que te interesa... ¿No? Y tenemos... Eh... La mano... De esta manera... Ahora... Ahora me faltaría... Eh... La última parte de la mano... Que es el... La muñeca... Vamos a hacer la muñeca también... Y... Eh... Ya digo... Todo esto lo podemos modificar... En la escultura digital... Eh... Mayúsculas A... Voy a decirle... Por ejemplo... Le voy a poner aquí... Un... Cilindro... Y... Vamos a ir... Trabajándolo... Para... Eh... Sobre todo para saber... Cómo se nos va a quedar el resto... Porque si no... Bien... Esto lo tenemos aquí... Eh... Vamos a ponerle... La muñeca... Un control R... Para que... Esto vaya un poquito más... Eh... Fino hacia acá... ¿No? Y... Eh... Claro... Esto tiene que continuar... De alguna manera... Vamos a coger... W... Sade Smooth... Voy a ponerle un poquito de... De subdivisiones... Para que... Eh... Con las subdivisiones... Funciona mucho mejor... El... Todo, ¿no? Vale... Y ahora lo que voy a hacer... Es que voy a... Intentar adaptarlo... Un poco al... Al sitio, ¿no? Un poco... Está esto aquí... Lo... Lo... Lo enlazamos con esta parte de aquí... Por esta parte... De aquí... Podemos... Trabajar un poco... Esta parte... Quizás... Eh... Necesito que sea... Pues... Eh... Fíjate que le puedo bajar esto aquí... Para continuar... Eh... Con esta parte que tengo yo aquí... ¿Mmm? Un poco... Vean que ahora... Eh... Poniendo... Al poner esta aquí abajo... Me está indicando... Que... A ver... Esto así... A lo mejor... Esto así... Está indicando de que... Aquí... Esto tengo que adaptarlo... Me voy a... Otra vez... Y vas colocando piezas... Hasta ir adaptando... Eh... Muchas veces... Necesitas seguir haciendo... Para poder adaptar... Eh... Un poco... La mano a... A lo que estás haciendo, ¿no? En este caso... Ponlo aquí... Esto... Lo podemos poner aquí... Así al mejor... Y de alguna manera... Tenemos esta mano... Eh... Ya más o menos generada... Eh... Cuando estemos satisfechos... De cómo tenemos la pieza... Fíjate que... Hemos trabajado esta pieza... Perfectamente... La podemos poner... Como blocking... En el próximo tutorial... Les diré cómo... Eh... Trabajar esto... O cómo suavizarlo... Eh... En la escultura digital... Para que... No se alargue tanto el tutorial... Y... Eh... Volverlos a poner... Más gruesos... Es más complicado... Entonces... Si por ejemplo... No te gustan los dedos... Como están aquí ahora... Eh... Eh... Retócalos aquí... Que tienes tiempo... Retocalos más gruesos... Para que rellene más... Y... O más... Hacerlos más cortos... Si quieres hacerlo más cortos... ¿Para qué? Para que cuando lo hagas... Con la escultura digital... Suavices... Y no te vaya a quedar... Algo que no deseas... ¿Vale? Entonces... Importantísimo... El blocking es muy importante... El blocking es muy importante... Para... Eh... Irte a la escultura digital... Vean que... En realidad... Todo el trabajo... Que hemos hecho... Es aquí en el blocking... De todas formas... Esto se va a quedar todavía mucho mejor... Cuando lo trabajemos en... En la escultura... Porque va a estar todo suavizado... No hace falta ser... Eh... Muy bueno en la escultura digital... Pero si hace falta saber hacer un buen blocking... Para que... Eh... Esa escultura te quede bien... Incluso hasta para hacer... Eh... Cabezas... Para hacer rostros humanos... Para hacer... Eh... En forma de... Hombros... O forma de los... Del cuerpo humano... Eh... Yo las trabajo primero... En escultura... Las trabajo primero... En... A base de... De forma básica... Después con esta herramienta... Las voy ubicando... Y una vez que están todas bien ubicadas... Y que... La simetría... Y todo lo que es... El... El blocking... Está bien hecho... Y ya se parece a la realidad... Pues entonces ya me voy a la escultura digital... Porque si es verdad que... La escultura digital... Tienes que saber... Tienes que tener muy buena mano... Eh... Para poder hacer esto desde cero... ¿No? En realidad... Se puede hacer... Pero... Hay que tener muy buena mano... Y tener mucha práctica... Espero que este tutorial... Te haya servido... Para entender... De que se pueden hacer... Muchos más objetos... Eh... Con... Eh... Herramientas... De la escultura digital... Eh... Sin necesidad de ir a la escultura digital... En este caso se hace falta... Para refinarlo... Pero... Si quisieras hacer... Eh... Por ejemplo... Un traje... De una persona... De un personaje... Y... Quieres adaptarlo al personaje... Lo podrías adaptar... Con esta... Con este sistema... Nos vemos en el siguiente tutorial... Que va a estar también interesante... Adiós...